Nica, Nicaragua tiene Esas son que los salseros prefieren Nica, Nica, Nicaragua tiene A que se tumba, que hasta la tierra se mueve Vamos a darle a los respectivos line-up Y miramos a Mauricio, hermano de Claudio Ahí está, ahí está el chivo Caballete Y aquí los árbitros que van a impartir justicia El día de hoy, vamos a darle una toma al equipo de los Marlins El equipo, ¿cómo estamos aquí? ¿Está Claudio ahí? Saluda ahí, Claudio a todo el equipo ahí ¿Está Claudio? Saludos mi hermano Ahí está pues, está el hombre ahí Saludos hasta Atlanta Hasta Atlanta, no, yo de Estados Unidos Yo, yo que bárbara Sí, hombre, ahí está pues Así que llevándole esta transmisión a todos ustedes Desde Tonalá El viejo Chinandega Ya va a iniciar este partido El equipo de los Marlins se preparan Ya está en la fila de Home a tercera base Por este lado está Mauricio Chivo A ver, ya los árbitros listos Anotador El equipo de los Piratas también Que es el rival Que va a estar el día de hoy Un reconocimiento a la directiva Equipo Marlins Y de parte de Claudio Ahí les hace desembidia Bueno, gracias hermano Esto es de Oscar Gracias Bueno pues Agradecimiento pues a Claudio Sí, gracias hermano Por este regalo que lo dio para el equipo Gracias, gracias hermano Bueno pues Así que Ahí están los muchachos del equipo Equipo de los Piratas Ese es el rival ahí Gracias dice Marlon dice Claudio Cardoza Muchas gracias Ok Ok pues Vamos a Estar un Equipo Así que Están los árbitros listos Todos ready Ahí está Caballete Está ahí TV Digital Ok Muchas gracias A todas las personas Que están reportando Sintonía Van a agarrar Imagino yo Las reglas de juego Vamos a escuchar un poco A ver que dice Alto de barda Alto de barda Dice Todo lo que pegue En la hoja Arriba de la hoja Es cuatro En lo claro De la almohadilla Estamos hablando De la almohadilla Bola para allá Bola muerta Hacia afuera Ok Aquí queda viva La bola Y aquí tomo De la señal De ahí De basura Para acá Viva Y de aquí Ok Del número 10 Para allá Es viva Y lo que pega Ya Si no toca nada Bola viva Bola Se pega ya En la malla Al final Ok Van a poner ahí De donde está Esa botella Ahí Para allá Bola muerta Ok Ya todo listo Va a iniciarse Nosotros no tenemos El ainox Pero Tal vez me Dando las indicaciones Las recomendaciones Árbitro ahí Verdad Para mantener La calma Siguen negociando Siguen hablando La regla de terreno Del punto Para estar claro Por bajo Por bajo Que busque El punto Tiempo Ok Con el punto Entonces Esto es Cuando los robos Coge la seña El poder Deportivo Pa' mi gente Nicaragua Gózalo Esto si tiene Tu mano